Música ¿Qué pasa gente? Hoy vengo a traeros uno de los mejores mazos que os voy a poder traer nunca Ya que ha sido con el mazo con el que he llegado a leyenda esta temporada Y es un mazo 100% creado por mi con una idea 100% original que no había cogido de nadie Y fue una idea bastante loca que me salió en el stream de 24 horas Y en el stream de 24 horas nada más que en el mazo hice una racha de 9 partidas seguidas ganadas y ninguna perdida Después en otro momento hice 6 partidas victorias ganadas también durante el stream de 24 horas Y ayer me llevo desde el rango 2 con 4 estrellas hasta el rango leyenda con 9 partidas ganadas y tan solo 2 partidas perdidas Así que fue un mazo muy muy potente y es el mazo de robots de paladín Que es un mazo que en el metagame actual está muy muy bien creado, está muy bien pensado Y hoy por fin vengo a traeroslo al canal y a explicaros por qué cada cosa Porque en el stream siempre decís ¡Coño Dami! ¿Por qué no llevas consagraciones? ¿Y por qué no llevas ninguna igualdad? ¿Y por qué no sé qué? ¿Y por qué no sé cuántos? Calma, hoy os lo explicaré todo Os explicaré todas las ideas que he tenido al montar el mazo y por qué cada carta está en ese deck Y qué cartas podrían ser un poquitín más susceptibles a algún cambio Pero he ido probando todo lo que se podía probar dentro del mazo Y creo que tal como está ahora es de la mejor manera que está este deck Así que hoy vengo a traeros con el mazo que he creado para llegar a leyenda A ver si a vosotros también os sirve Vamos a ello Muy bien, pues aquí tenemos la lista, ¿de acuerdo? La idea principal del mazo es control de mesa No tiene nada más importante este mazo que el control de mesa El mazo está ideado para controlar la mesa y para ganar la partida en esas consecuencias Entonces, ¿contra qué mazos suele ir bien? Contra los mazos que se basen también en control de mesa Por ejemplo, Druid Amirange juraría que todavía no he perdido contra ninguno Desde que cree el mazo Y he jugado más de 70 partidas Que las tengo todas anotadas dentro de la libreta Contra mazos de palaín de secreto suele ir bien también Contra mazos muy muy agresivos Depende de cómo también gana Es 50%, no es un pairing muy favorable Contra la Freeze Mage también suele ir bastante bien Ya que tenemos un montón de esbirros que al morir pasan cosas Contra el mazo de Murlocs de Paladín también suele ir bien Es un pairing 50-50 Contra mazos de Sacer, de limpieza, súper súper controleros perdemos Pero contra mazos de dragones solemos ganar Es decir, mazos que se basen en la presencia en mesa Solemos ganarlos de forma muy muy heavy Pero contra mazos que se basen en limpiar Como podrían ser mazos de Freeze Mage y mazos de demás También tenemos muchas posibilidades Ya que jugamos con cartas que sobreviven al daño súper masivo en mesa Como por ejemplo tenemos los 2 de maileo pilotados Y las titulados pilotadas Y aparte también tenemos a Ragnaros que es una carta que duele mucho en una Freeze Mage Porque va haciendo 8 puntos de daño ni que lo congeles Y Dyrion Badin también porque nos equipa el arma y tiene 6 de vida Y es muy jodido de quitar de en medio Y además contra mazos que sean bastante bastante agresivos Si tenemos una salida decente podemos ganarles Yo me siento súper cómodo jugando con este mazo Ya que se basa en casi todas las ideas que yo tengo siempre En cuanto a la creación de mazos Y en cuanto al juego de Hearthstone Que es la presencia en mesa Y el daño que sobra a ir a cabeza Y yo creo que si aplicáis estas normas Con este mazo podréis llegar muy pero que muy muy alto Problemas que tiene el mazo 1. No tiene limpieza en mesa Así que en el momento en el que perdamos presencia en mesa Va a ser muy difícil remontar 2. No tiene ninguna cura La única cura que tiene por así llamarle es el campeón de Era Plata Antes jugaba en lugar de con la guardiana de Guldaman Jugaba con el Gorillabot Entonces con el Gorillabot podíamos encontrar el Sanabot Una vez eso me dio partida contra un Hunter Estaba a 2 de vida Jugué Gorillabot y saqué el Sanabot Y entonces al petar su trampa no morí Porque me curé 8 vidas y llegué a 10 Está en el directo de 24 horas que podéis encontrar en el canal de Twitch También os subiré al canal si queréis las últimas partidas que hice O alguna de las últimas partidas Es más, si queréis ver las partidas que hice al final de todo el Steam De ayer al llegar a Leyenda Para llegar a Leyenda con este mazo Déjamelo en comentarios y lo subiré en los próximos días Sin ningún tipo de problema Vamos a explicar cómo funciona tal cual este mazo La curva de mana está bastante bien montada Es muy pronunciada en el turno 3 Es decir que es bastante midrange Lo único que también tiene bastante late game Ya que juega con Tyrion, con Dr. Boom y Ragnaros Que son 3 cartas super potentes No juega ni una sola carta para robar Ni una sola carta de Drau ¿Por qué? No suelo encontrarme con muchos problemas con este mazo Con el Drau Porque normalmente el poder de héroe es un poder que vamos a ir usando durante la partida Varias veces Pero además tenemos varias cartas que nos dan piezas de repuesto Entonces al tener piezas de repuesto Alguna vez podemos volvernos a un esbirro a mano Volver a jugarlo y demás Que suele ser muy potente Pero tal como tenemos montado el mazo Normalmente nunca me he quedado sin cartas que jugar en mazo Ahí en mano Porque en turno 10 o 11 la partida suele acabarse Y a esos turnos Si vamos robando alguna carta Con que tan solo hayamos robado una de las últimas De las de late game Desde el caballero de Esreojaría hasta Tyrion Vadim Va a ser bastante, bastante bueno ¿Cómo se basa en mantener la presencia en mesa de este mazo? Una de las cartas top para ello es el minibot escudado Si sabemos que el minibot escudado en mano Suele ser bastante favorable Y la partida suele mostrarla bastante desreglada ¿Por qué? Porque el minibot cuesta dos golpes Quitárselo en medio En el momento en que él tiene que gastarse dos esbirros O dos golpes o dos turnos Para matar este minibot escudado Nosotros podemos empezar a plantar mesa Con el protector argenta Con la llave martillo Dando escudos divinos Y haciendo tradeos eficientes Es muy eficiente coger un tanque araña Juearlo en turno 3 Que en turno 4 el druida te juega una trituadora pilotada Y tú le pones protector argenta al tanque araña Le matas su trituadora pilotada Sin que tu tanque araña suela ser ni tocado Es decir que es hacer trades eficientes Todo el rato la partida se basa en Hacer intercambios que sean eficientes Y intentar mantener la presencia en mesa No tiene más misterio el mazo La única carta que he cambiado muchas veces Y que he probado es la guardiana de Uldaman Creo que es una carta muy fuerte Ya que puede ayudarnos a nosotros Usando nuestra guardiana de Uldaman Sobre uno de nuestros esbirros Que sale del poder de héroe Principalmente es el único trades Donde podemos usarlo de forma eficiente con nosotros Porque tirarse a un homo de relojería No suele ser muy bueno Un protector argenta tampoco Un minibot tampoco No es una carta que sea muy buena para tirar a un esbirro De los nuestros que no sea el poder de héroe Pero como remover para el oponente Es bastante bueno Si nos juega un doctor boom Podemos tirar la guardiana de Uldaman Solo el doctor boom Y con el golpe del campeón de la plata Quitarnosla en medio Yo que sé Trades eficientes Para ello también tenemos el pacificador de Aldor Una carta muy potente en este mazo Ayuda a que las cartas del oponente Bajen a uno de vida Y podamos A uno de ataque Y podamos tradearlas de forma Muy 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 simple Quitando esto Después ya tenemos todo Drops muy sólidos De toda la pilotada Boom Drone muy sólido Tiene que gastar dos esbirros Para quitarse uno en medio Golemario pilotado Lo mismo Boom Un esbirro 6-4 Que al morir suelta un esbirro de turno 4 Es una carta super fuerte Y suele dar partida En el momento en que entra el golemario pilotado Tiene una potencia en mesa impresionante Es una carta muy muy fuerte Low Z Normalmente lo usaremos para setear el letal Es decir Cuando tengamos ya 3-4 esbirros en mesa Boom Low Z Y el oponente No va a poder lidiar con toda tu mesa Y el próximo turno va a ser un destrozo Es decir Tenemos muchísimas 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 cartas para Para meter la presencia en mesa inicial Y en turnos 9-10-11-12 Más o menos Cuando nos llenemos la barra de maná Ahí va a ser más o menos Cuando acabemos ganando Porque además Normalmente cuando juguemos Uno de estos 3 esbirros Dr. Boom Ragnaros O Tyrion Badin Al oponente se le plantea un problema Muy grande en mesa Que tiene que lidiar contra eso Gastar todo su turno Para lidiar contra eso Y nosotros Aparte de eso Normalmente tendremos algo más en mesa Que le va a ir haciendo daño Yo veo Ya os digo Este mazo Super fuerte Y ahora mismo Os voy a demostrar Como jugarlo en partidas en directo Y veréis que es un mazo Bastante bastante potente Y si os gusta Adelante Probadlo Porque me parece que Podréis llegar bastante lejos con él Muy bien Pues aquí estamos ya A puntito de darle al ladder A ver si hay suerte Y ganamos Ganamos alguna partidilla hoy Ayer ya os digo En Steam Estuve un fire Y lo pillé todo directo Ya os digo Normalmente los mazos Que son más fáciles de ganar Son capturar los mazos Tempo Contra los mazos Que plantan presencia en mesa Porque tú Sueles tener muchas más maneras De plantar presencia en mesa Que ellos Es la idea básica del mazo Contra un Anduin Depende del tipo de Anduin que sea La partida puede ser fácil O difícil Normalmente nos quedaremos Con drops sólidos en mano Normalmente la preparación Para la batalla No es una carta muy buena Contra Anduin Guardiana de Uldaman Es buenecilla Porque dopa es un esbirro tuyo Puedo intentar salir Con preparación para la batalla Turno 3 Turno 4 guardiana Pero necesito cartas de early Necesito cartas de early Para poder tradear Con lo que me Con lo que vaya jugando En el principio de partida Porque normalmente Los pries Si al principio de partida Plantan presencia en mesa Con Con Clérigas de Villanorte Y demás Es bastante complicado Vamos a gobernosla así A ver si me sale Algo más interesante Otro técnico Y otra guardiana Uf No me sale ningún robot Cartas que son Absolutamente necesarias En este pairing Pero bueno Vale No me sale con nada Te ha encarañas bastante Bueno Intentad salir con el de turno 3 Turno 4 guardiana de ultramano A ver si hay suerte Vale Turno 2 Acaparador de botín LOL Acaparador de botín Vamos con moneda Y preparación para la batalla Creo yo Voy aquí con moneda Y preparación para la batalla La putada es Si él tiene algún tipo De piromántico Que normalmente los mazos de sacerdote Juegan con pirománticos Y demás Si va con piromántico Y le pone palabra de poder escudo Puedo estar un poco jodido Si no La partida tampoco Me pinta mal Mal del todo Porque ya tengo 4 años en mesa Señor de la muerte Vale Un señor de la muerte Podré intercambiarle De ataque y la salud Al próximo turno A 1-3-3 Así que voy a ir con el tanque araña Y paso turno Paso turno A ver que decide hacer él La guardiana de ultraman Aquí podrá hacer mucha faena Al próximo turno Jugándola aquí Tradeando Va a estar bastante Bastante bien Cambia uno Le pone ahí un ingeniano Vale Coge un ingeniano Bata No se que mazo es Acaparador de botín Vale Vale Vamos a ver como tradeamos Con todo esto Vamos con la guardiana de ultraman Normalmente la guardiana de ultraman Pueden caernos esbirros Muy muy interesantes Así que vamos a tradear aquí A ver que cae Paso turno Paso turno Pues no es lo mejor Que podría caer Vamos a quitarnos de medio Acaparador Vamos a quitarnos de medio A la ingeniera Y a por él Tiene muchísimas cartas de drago No entiendo muy bien entonces Que mazo debe ser Tiene pinta de ser un mazo de combo Pero a ver como planta el combo Este mazo Es decir Normalmente las cartas Los mazos que roban tanto Es porque quieren hacer algún tipo de combo Y demás Vale Un mal desenterrado Entre el mazo Que normalmente a mi no me sirve para nada Así que aquí Realmente lo más sólido Para ser el turno más eficiente Es hacer técnico Y poder de héroe Al próximo turno tendría para hacer Tituladora y poder de héroe Y al próximo turno ya plantearía Doctor Boom y demás Así que vamos con el técnico Poder de héroe Por mucho que no tenga robot Vamos a ir con el resto a por él Próximo turno Y así que voy con la tituladora pilotada Y el poder de héroe A no ser que él me haga algo Que yo necesite tirar la guardiana de ultraman Para bajárselo Que también podría ser Pues le juego a la otra guardiana de ultraman Y tradeo con mi guardiana de ultraman Que sería otra idea Vamos a ver Él nos va Podría jugar también una light bomba Aquí también haría limpieza Si la jugara En el caso de que la jugara Y la tuviera en mano Vamos a ver Que hace aquí Anduin Se puede curar Puede usar Una inventora anoma Vale inventora anoma No preocupa Puedo pegar aquí Y pegar con el poder de héroe Y jugar la tituladora pilotada Como tenía previsto Así que no me importa demasiado Tengo una mano bastante potente Para el late Vamos a pegar aquí Vamos a pegar aquí Vamos ahí con la tituladora pilotada Y poder de héroe Y con el resto a cabeza Vale La presencia en mesa por ahora es mía Le hago el destine Que bueno Ahora tengo mucha presencia en mesa Y estaría muy bien Que ahora se gasta una light bomba Porque al próximo turno me cae boom Que al próximo turno cae boom Y si ahora tira la light bomba Al próximo turno me va a tener jodido Para limpiármelo Así que depende lo que haga él Un piromántico Vale ya empieza con el piromántico Piromántico innova Vale va a hacer limpieza A ver que sale de aquí Una boss 4 Que tengo que usar el poder de héroe Para poder atacar con ella Una putada Así que voy a ir con Low Cepi poder de héroe Para poder atacar con el colega Y poder quitarme esto de en medio No me quedaba otra Vale Ahí le va a pegar Entonces ahora no va a poder jugar Ningún hechizo Para limpiarme todo esto Y al próximo turno Ya sí que va a caer Creo doctor boom Y no me relojería O incluso depende Como Tyrion Vadin Porque si juega aquí a Tyrion Vadin Va a tener que gastarse Todo el turno en sepultarlo Que supongo que me lo va a sepultar Y entonces al gastarse El turno en sepultarlo Yo sigo teniendo mesa Y eso va a ser bastante bueno Para mí Así que pegaré aquí Y creo que voy a ir con Tyrion Vadin Que es el drone más sólido De este turno Y que tenga ahí el minibote escudado Vamos a tradear esto Voy con esto a cabeza Y vamos con Tyrion Vadin A ver si se gasta aquí el sepultar Supongo que es la jugada lógica Que lo sepulte Entonces al próximo turno Ya podría entrar con Ragnaros Si no me relojería Vamos a ver Vamos a ver si es así Ahí está Tiene pinta de sepultar Que te cagas Tiene pinta de sepultar Que te cagas A no ser que tenga ahí Palabras sombras muerte Y Harrison Jones Vamos a ver que hace Vamos a ver que hace Depende de como podría entrar Con Doctor boom Minibote escudado Porque el minibote escudado No moriría con la Oh Palabras sombras muerte Me deja un arma A lo mejor tiene un Harrison Jones No clériga Clériga y me va a curar Me va a curar el velador argenta Que grande Me cura el velador argenta Robo una carta Palabra poder escudo Vale voy a tener que tradear Creo Que con el low step O puedo tradear con la cabeza Oh yeah Un golem aéreo pilotado Muy bueno es esto Vale creo que voy a ir aquí Con la jugada que decía Con el Doctor boom Y el minibot Aunque Sería mejor idea Quizás entrar con el golem aéreo pilotado Poder de héroe Y no morir en la ojería Porque si tiene la light bomb Esto moriría Pero sea un esbirro de turno 4 Y el minibot tampoco moriría del todo Yo creo que es mucho mejor Puedo ir con esto a cabeza Con esto aquí Con esto aquí Juego el golem aéreo pilotado Así puedo atacar también Con el colega Y juego el no morro lojería Y me guardo los esbirros pinos en mesa Para cuando él me juegue la light bomb Vale Tengo estado el rato pendiente De las limpiezas en mesa Que suele tener el sacerdote Así que Poquito a poco Y con cuidado Se puede arreglar la partida Vale Bueno arreglar La verdad es que está bastante bien Tengo ya todos los tochos en mano ¿Veis? Ahí está la light bomb Esperadísima ¡Una 0-4! ¡Qué grande! ¡Qué grande! La puta es que no puedo jugar aquí ambas cartas Pero es muy bueno esto ¿Teniendo a guardián de ultramanito? ¡Lol, lol, lol! Puedo meterle una hostia Muy importante Una 5-2 Tengo que ciudad manitas Casi de gratis Vale Vamos aquí con Dr. Boom Vamos con el técnico Ciudad manitas Vale Me he dado una pieza de repuesto Queda más uno de ataque Puedo jugar aquí también El minibot Ya que con la light bomb Como decía No muere Y puedo poner aquí Unas hojas giratorias Y vamos a ponerle El blindaje de armadura Al Dr. Boom Para que con la light bomb Tampoco muera Y vamos a por él No me queda nada mal La partida No me queda nada mal Tengo ahí ya para próximos turnos Ragnaros y guardiana de ultraman Está bastante bien Está bastante, bastante bien Viendo ahí también Las dos bombitas Que pueden pegar Una hostia interesante cabeza Está guay, está guay Encima justo ese 7-8 Me protege De la otra light bomb Ahí está ¿Veis? El 7-8 se protege De la otra light bomb Las dos bombas a cabeza Vale Tiene que gastarse ahí Algo más para matarme Una punición sagrada Está bastante bien Y aquí tengo ya A Ragnaros Que en principio Tendría que ser partida Otra punición sagrada Me la sopla Y GG Partida ganadísima Bien jugado Bien jugado Bien jugado Bien jugado That Ragnaros of Doom Ahí vamos Primera partida ganada De estas partidas Que voy a jugar Para que veáis Cómo funciona el mazo Pero ya veis La presencia en mesa Suele ser vital Y también tener muy en cuenta Contra qué estás jugando Y qué puede pasar Ahí haber jugado Alrededor de las light bombs Ha sido muy bueno Jugaba cuando doble Punición sagrada No entiendo muy bien Ese mazo Tiene pinta de ser Algún tipo de OTK Y demás Con el profeta Belen Vale Vamos a echar otra partida Vamos a ver Qué tal funciona ahora Este mazo de Este mazo de paraín A ver si os da Contra algún mazo Un poco más convencional Para que podáis ver Algún pairing De los que os podéis encontrar En el meta Contra una freeze Contra una midrange De druida Contra una tempo mage Pues estaría interesante Para que pudierais ver Cómo funciona el mazo De forma sólida Contra un hunter Hunter escudido Hunter escudido Normalmente si es super face Super agresivo Es un pairing Bastante bastante jodido Low CP es una carta Bastante interesante A quedarse en mano Contra hunter Porque es una carta Bastante interesante Para turno 5 Para bloquearle a él Si tiene algún tipo De letal y demás Tengo una mano muy buena Tengo turno 1, 2, 3 Y bueno Y turno 5 Así que bueno Vamos a ver con qué sale él Nuevamente salen con nuevo paria O algo parecido El pao se llama estadio Rango 757 leyenda Así que el mazo Por ahora le ha funcionado Bastante bien en el ladder Y tiene pinta de ser Un mazo face tal cual Vale Vamos a ir con el gnomo No se yo Si voy a tradear mucho Si voy a ir más a cabeza Que a tradear Depende como vea la partida Que se va desarrollando Vamos a ver Que nos juega él Turno 2 Puedo hacernos ahí El arma esa Asquerosa La 2, 2 Secreto Vale Secreto y va a cabeza Vale Vamos a ir con el mini Voy a intentar quitárnoslo en medio Teóricamente eso puede ser una explosiva Vale Tiene pinta entonces De ser explosiva Voy con el minibot Que el minibot escudado Si eso es explosiva no moriría Entonces le puedo pegar a cabeza Y jugar el tanque araña Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La puta de estanque Ya me ha quitado 4 vidas aquí de gratis De ir Es una auténtica putada La pieza de estar repuesto Es las mejores piezas de estar repuesto Que te pueden tocar El cuerno oxidado Porque fuerza a Rex A que vaya por alguno de tus esbirros Y es bastante bueno Trepadora embrujada Creo que voy a sudar de ella Y voy a ir a cabeza Vale Para que salte el secreto Ahí está Trampa explosiva Y voy a ir aquí con el tanque araña A rezar Es decir Tiene pinta de face Así que esto de aquí No creo que vaya a poderle dar Más 2 Más 2 Y provocar Si tiene la carta Que da más 2 Más 2 Y provocar Pues me voy a la mierda Pero creo que no Que no voy a tenerla En un momento Los mazos de face No la juegan Por eso no turno Puedo hacer moneda Y caballero de relojería Y al siguiente turno Entrar con lowcep Y esto le haría un daño De la hostia No me jodas No me jodas Lo juega En serio Pavo Venga va Esto es argenta Para poder mantener presencia Moneda Preparación para la batalla Uff En serio tío Tenía un maestro de canes Bueno bueno es que ahora Tengo muchas 1-1 en mesa Así que con la guardián La doldaman Podría hacer Podría hacer bastante jugada La putada es un solta A los perros Si tiene un solta A los perros Me puede hacer mucho daño Vale Parece ser que no lo tiene Porque primero ha tradeado Vale Va a tradear también al robot Tiene toda la pinta Si lo hace no me queda mala jugada Vale Tradearme el robot Lowcep no está mal Voy a ir aquí con la guardián A doldaman Y tradearle el lowcep De forma sólida Yo también tengo mi lowcep En mano No puedo jugar el cabello de rojería Así que creo que lo mejor Para aquí es guardián A doldaman Quitarme esto de en medio Ir a por él La putada está en que Tengo que gastarme Una guardián a doldaman ahí Y él puede ser que tenga La crinalta a la sabana Si tiene la crinalta a la sabana Pues puede joderme un poco Pero bueno es lo que hay Tiene pinta entonces De que no era tan tan face Al menos habiendo jugado Ahí un maestro de canes Porque los maestros de canes En el face hunter No se suelen jugar demasiado Vamos a ver Tendría doctor room Para aquellos turnos Así que este turno Tiene pinta de ser Turno de lowcep Picuerno oxidado Le pongo cuerno oxidado a algo Y el siguiente turno Doctor boom Y me quedo ya Con una presencia en mesa bestial Crinalta a la sabana Ahí está Efectivamente Así que la tenía Así que voy a ir con lowcep Picuerno oxidado Forzarle a él Que se gaste Oh Esto es bueno también Pero no, no Creo que es mucho mejor Aquí el lowcep Cuerno oxidado Vale A forzarle a que vaya A por el lowcep Y se lo quite del medio Y yo sigo yendo a saco A por él Sigo yendo a saco A por él Aquí no podría tirar Un matar ahora Ya que tengo Que tiene el provocar Y tiene el Más 5 de costo De los hechizos Como mucho podría tirar Una lechuza pecoferreo Aunque si le tiene Una lechuza pecoferreo No me importa demasiado Porque yo plantaría Al doctor boom Me quitaría en medio La lechuza Iría saco a por él Lo tengo a 21 de vida Y yo estoy a 23 Así que por ahora La vida que tiene él Es menor a la mía Y creo que no pinta Tampoco nada mal La partida La puta vez tan Que este cabello de relojería Todavía no le puedo dar sentido Si supongo que tendría Que jugar al doctor boom Ahora este Este próximo turno Es una jugada más sólida Y él si tiene su doctor boom Me va a joder vivo Si él tiene su doctor boom Me va a joder la existencia Espero que no lo tenga Que no se lo haya top tequeado No me jodas Stop Joder Stop tío Venga va Mi propio doctor boom Vamos a quitarnos en medio Una de las bestias Vamos a cabeza Le voy a quitarme Una de las bombas También de en medio A ver donde va Vale bomba afuera Bomba afuera Y bien 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 Ha ido bien Ha ido bien Ha ido bien Ha ido bien Próximo turno Voy a hacerme Que hay distorsionador Y voy a irme a ir pilotado Hostia puta Pero ese doctor boom Tío Se lo ha top tequeado Ahí de gratis Que jodido Malabarista Y un sota a los perros Vale parece ser que no Porque quiere ahí tradear la bomba Si tradea la bomba Y le pega al malabarista Puede ser buenísimo Bengala Ah vale guay Bengala A ver que se roba Arco cuerno de águila Se ha quitado en medio La Uldaman Se ha quitado en medio La Uldaman Con la bomba A ver si la bomba Le pega al malabarista Oh Oh yeah Que bueno es esto Perfecto Lo tengo a 17 Bien 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 Meca meca Oh yeah Oh yeah Meca Meca Y vamos aquí con el golemario pilotado Buenísimo Presencia en mesa For the win Próximo turno tendría para el caballero rojería Tengo muchísimo daño Tengo 11 daños en mesa Estoy a 22 de vida Me robo algo de daño directo Y puede ser partida esto Malabarista de cuchillos Me da un poco igual Va con un secreto Y con Aquí tiene pinta que le va a tirar un silence Un silence Efectivamente Voy a poder tradear bastante Y eso Vale Oh putada Se quita en medio Un meca distorsionador No está nada mal Vamos a ver que secreto es Tiene pinta de que puede ser una trampa de culebras Tiene pinta de que puede ser una trampa de culebras Y el martillo puede ser muy bueno Así que vamos a ir primero aquí con la llave de martillo Vamos a ver que trampa es Vale voy a intentar pegar aquí Vale no es trampa explosiva entonces O trampa congelante Podría ser incluso congelante Así que vamos a pegar con esto a cabeza No vamos a pegar con esto aquí Vale pues no es trampa explosiva Así que voy a darle más uno de ataque Pegamos LOL No es explosiva Es de Es de osos GG 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 La presencia en mesa for the win Bien jugado el estadio 7 Como veis contra el hunter Era mazo Bastante bastante agresivo Y hemos podido ganarle también Aunque hemos tenido Un poquitín de suerte Pero él también Ha tenido ahí un top deck buenísimo De doctor boom Ha tenido turno 5 Turno 6 Turno 7 Lo ha tenido muy arreglado Pero bueno Finalmente hemos podido ganar también a este hunter Y vamos a echar una partida más A ver Hostia no me voy yo de rango Bueno si Me parece que si Lo que pasa es que se buguea esto 3428 Y estoy ahora en 3207 Vale es que se buguea Y vamos a echar la última partida De Con este mazo A ver si me quedo con un 3-0 O me quedo con un 2-1 Pero ya os digo Este mazo En el meta actual es muy muy bueno Me gustaría ahora encontrarme Contra una freeze mage O contra un druida De midrange Para que vierais Como lidia con estos mazos Que son también muy vistos por el meta O incluso contra un paladín de secretos También estaría bien Que me tocara contra un paladín de secretos Para que vierais este mazo En acción Estaría bastante bien Contra un guerrero Guerrero no se ve tanto Pero bueno Es un mazo que también se ve un poco Normalmente los de patron Son los que más se ven Vamos a quedarnos con minibot Campeón y preparación Es muy buena esta mano Pacificador no es tan bueno Ya os digo Minibot es una de las cartas Más clave del mazo Os lo digo en serio Parece que no es una carta De turno 2 bastante inútil Pero no Es una bestialidad esa carta Él se ha tenido que cambiar toda la mano Así que normalmente Si es mazo de control Solemos ganar Si es mazo de control Si es mazo De patron Es un poco más complicado Porque haciendo puntos de daño Y demás Puede matarnos bastantes cartas Tenemos turno 2, 3, 4 Así que no voy a gastar la moneda Aquí para nada Voy a pasar turno Jugaré minibot escudado Y dependiendo De lo que me haga En turno 3 Haré moneda Y campeón de Herva Plata O jugaré preparación Para la batalla O moneda y triturada pilotada Depende de lo que haga él Forjador de armaduras Así que voy a entrar Con el minibot escudado Tal cual Y paso turno Creo que es la mejor opción 2 trituradas pilotadas en mano Eso es muy bueno Vamos a ver aquí Si quiere quitarse en medio El minibot escudado Sería una jugada Quitárselo aquí De en medio Con un arma A lo mejor le pega Y juega Doble forjadora LOL Se lo quita en medio Vale Pues vamos a ir con moneda Y campeón de Herva Plata Creo yo que es la mejor opción Moneda y campeón de Herva Plata Aquí para quitarnos de en medio Una forjadora Y nos quitamos de en medio La otra también Esa de martillo Va a ser muy buena Para próximos turnos Nos quitamos de en medio Una Nos quitamos de en medio La otra Y nos quedamos al menos Con una 2-1 en mesa Que no está nada mal Y con un arma equipada Como una 4-1 Y a próximo turno Podré entrar ya Con la triturada pilotada Y hacerle bastante daño Es turno 4 Es turno de De picadura de la muerte Así que veremos a ver Si nos la juega Si nos la juega No nos queda mal Porque tengo triturada pilotada Y le puedo hacer bastante daño Tiene que gastarse mucho daño Para tradearla Elite Corcoron Se va a quitar de en medio La 2-1 ¿Vale? Yo creo que aquí voy a ir con Voy a matármelo Voy a cargármelo Voy con la triturada pilotada Tiene pinta de ser patron La patron agresiva esta Que se juega ahora Pero no me preocupa en absoluto Tengo bastante buena mano Ahora mismo Además tengo la de martillo aquí Que para hacer un tradeo eficiente Con la triturada pilotada Va a ser muy bueno Y este mazo No suele jugar con embates Así que no me preocupa demasiado Bueno embate con escudo Me refiero Necrófago inestable No está nada mal Puedo pegar ahí Rabioso de mente Esto es una putada Este rabioso de mente Porque va a crecer bastante Así que yo creo que aquí La jugada va a ser pegarle Y jugar Yo creo que la jugada aquí Es pegarle Jugar la llave de martillo Para aportarle a que vaya por él A por la triturada pilotada Y voy a jugar también aquí El meca distorsionador ¿Vale? A ver que hace ahora este turno Me quedan tan solo 3 cartas en mano Y no puedo pegarme una hostia muy grande No ser que ejecute aquí La triturada pilotada Y si tiene que gastarse un ejecutar Una triturada pilotada Puede ser bastante bueno para mí Así que vamos a ver que hace Ahora tiene que pegar dos hostias A no ser que me lo ejecute Ahí está Le tiene un ejecutar Está bastante bien esto ¿Vale? Oh no tengo secretos en el mazo Pero bueno Se identificó loco Una, dos, dos No es tampoco lo peor que podía salir Picadura a la muerte Va a pegarle creo al meca distorsionador Estaba bastante claro Y supongo que con el rabioso de mente Me va a pegar a cabeza La putada esta Me voy a tener que comer bastante daño este turno Para poder matar aquí el rabioso de mente Tengo que pegarle con ambas cartas Y bueno Es una pequeña putada Pero es lo que hay Le pego primero con el arma Le pego ahora con esto Me quedaba otra Y aquí tengo que entrar con el meca distorsionador Y voy a jugar también quizás El caballero de ojería Simplemente por No Porque esto de aquí me lo mataría Tengo que entrar con la triturada pilotada La putada es que estoy a 12 de vida ya Estoy bastante bajo Pero bueno A él no le quedan cartas en mano Y eso es bastante bueno Porque al no quedarle cartas en mano Puede no tener Como hacerme mucho mucho daño Creo que no fue ni estable ¿Vale? Y Elite Corcoron Ups Eso duele Eso duele Eso duele bastante ¿Vale? Puedo pegar ahí Puedo pegar aquí Pues está bastante bien Incluso puedo ir con el Dr. Boom Para que las bombas Traden de forma eficiente Este Elite Corcoron A ver si hay suerte Vale A ver Por favor Bombas Mátalo Bien Oh wow Vale Guay Y vamos a ir con el resto a cabeza Putada Es eso Que estoy a 8 de vida Ya no le queda Elite Corcoron Así que o lo que tiene en mano es un Gromas O esto es partida para mí O la carta que tiene en mano ahí desde turno 1 Es un Gromas Tiene esa suerte Lo le suelo ejecutar O es un embate A lo mejor es un embate Tiene pinta de lo mejor es un embate No puede ser que sea otro ejecutar Tiene esa carta en mano desde el principio de toda la partida Colito Vale Va a buscar un Drau Creo Supongo que pegar a la cabeza Puede pegarme a la cabeza Creo yo Vale Me pega a la cabeza Para dejarme muy bajo de vida Pero aún así No queda nada No estoy nada mal Porque normalmente no tiene maneras De jugar esbirro con cargar Los dos esbirros con cargar Ya los ha jugado Oh El Pozo de Luz Bien Vale Un ejecutar Vale Pues el Pozo de Luz Si me cura a mí es bestial Corsario Aterrador Que putada Lo bueno es que tengo Caballero de Relojería Para darle más uno a Meca Distorsionador Vale Me cura a mí Buenísimo Vale Caballero de Relojería Puede ser muy bueno aquí Caballero de Relojería Para tradear esto Perfecto Y puedo aquí jugar Bueno tendría que Estaba igual Porque voy a jugar Minimote escudado Y ya está El poder de héroe no Para que no pueda pegarle Y robar una carta Bien 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 Este Pozo de Luz Es buenísimo joder Por último turno Ya si que puedo hacer Preparación para la batalla Y con el barrio pilotado Bien 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 Por favor que no se robe Cartas de Drau Por dios Un embate tío 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 Un embate A ver que se roba A ver que se roba joder Vale Ahí se va a robar Otra carta Siete manás Vamos a ver Por dios Por dios Por dios Iré de batalla Para robar una carta Vale bien 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 Vamos Acólito Sin problema Vale voy a poder Tengo De tradear aquí Al acólito Y creo que voy a jugar Golem y Preparación para la batalla No se que me ha robado Lo más interesante Tirion Badin Es mucho mejor Tirion Badin Esto va a ser muy difícil De lidiar para él Ya no le queda en ejecutar Así que a ver como se quita En medio este tiro En Badin Que bueno Tiene pinta de que va a ser Partida esto Y al final el Lightwell Ha sido bueno Pero tampoco ha sido relevante Porque si estuviera Ahora 4 de vida La partida estaría Igual de ganada Vale Otro embate Sin problema A ver como lo matas Que no tienes a ejecutar No le queda ejecutar Así que esto de aquí Le va a ser muy difícil Quitárselo de en medio Pues un oturro Podría hacer golem aéreo pilotado Y poder de héroe O depende de cómo Incluso la preparación Para la batalla Vale vamos a ver Un parroquiano Vale va a llegar A la mesa de parroquianos Vale ira interna Voy a poder limpiarlo todo Voy a poder limpiarlo todo Eso bola A un torbellino Tiene que jugárselo aquí Al all in Pero esto está bastante bien Porque le puedo matar Todos los esbirros De forma easy peasy La puta de están Que voy a tener que comerme 5 daños De este parroquiano lúgubre Pero no me preocupa demasiado Se cura el mismo Pacicor de Aldor Que bueno Así no tengo que comérmelos Vale Pues vamos a ir con esto aquí seguro Vamos a ir con esto aquí seguro Vamos a ir con esto aquí seguro Y ahora ya me queda aquí Ir con el pacificador de Aldor Tengo de jugar La preparación para la batalla Para matarle el friki este Y vamos aquí Con el poder de Ede Y la partida nos queda Bastante bien Ahora la lightwell Puede curar O a Tyrion Badin O a mi Lo peor que podría tener ahora Es que se robaron un arma Le queda una picadora a la muerte Y los dos hechas De guerra ignia en el deck Pero por ahora La partida pinta muy muy bien Vamos a ir con algún otro tipo De torbellino Y pudiera limpiarme mesa Vale la puta de están Claro no puedo jugar nada más Pero bueno Esta lightwell Va a ser bastante buena Un segundo Vale ya está Vale esta lightwell Va a seguir curando Así que va a estar bastante bien Yo voy usando todos los esbirros Para pegar Tengo bastante daño en mesa Ahí lo dejamos a 17 Vamos a ver Que nos suelga ahora Pero la partida Tiene pinta De estar ganadísima Tiene pinta De estar muy muy ganada En GG Vamos Pues ese 3 a 0 épico Con este deck de robots Vamos a cambiar de escena Así que ya veis Este mazo de robots Es súper súper fuerte Se basa en tener La presencia en mesa Y habéis visto Un 3 a 0 así Súper easy Súper controlado todo Y con jugadas muy lógicas He quedado muchas veces Muchas partidas A una vida Bastante bastante ajustada Pero es lo que os digo En el momento en el que plantáis Presencia en mesa De forma absolutamente sólida El oponente no tiene nada que hacer Y normalmente se acaba rindiendo Porque no le quedan recursos Para lidiar con todo Lo que vas jugando cada turno Así que poco más gente Un placer haber estado con vosotros Espero que os mole este mazo de robots Probadlo Decidme algo Comentadme lo que sea Y nos vemos muy pronto En el próximo vídeo Chao Si habéis llegado hasta aquí Significa que se ha acabado el vídeo Pero no os preocupéis Porque podéis ver Mi siguiente vídeo Aquí abajo O un poquitín más adicional Nos vemos muy pronto Por los demás vídeos Chao